en el sexenio de Felipe Calderón. Continuamos con más, mire, hoy se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. En esta, la última audiencia, por cierto, de la semana, se presentó el tercer testigo, un policía de Chicago llamado Ernest Coyne, pero pues para que nos dé toda la información completa, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Daniel Rosas. Daniel, muy buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes para todas las personas, pues como parte de esta continuación del juicio en contra de Genaro García Luna, pues testificó Tirso Martínez, alias el mecánico del futbolito, concluyó con su declaración que inició el día de ayer, y detalló a manera, o un poco cómo se traficaba justamente la droga a bordo de trenes, droga procedente de nuestro país y hacia Nueva York. Originalmente, este testimonio había sido desestimado por el juez Kogan, quien incluso dijo que sería una pérdida de tiempo. Por ello, la fiscalía, en vez de preguntarle sobre su relación directa con García Luna, se centró en el conocimiento que este hombre tiene acceso del mundo del narcotráfico. Desarro, por ejemplo, que los envíos se hicieron escondiendo la droga en carros tanque del tren desde finales de los noventas y hasta el año dos mil tres, principalmente para el cártel de Sinaloa. De acuerdo con Tirso, los envíos de cocaína y de trenes se lograban gracias al apoyo de policías locales, federales, y también militares, policías militares. Así que hay que poner atención en esto. No hubo, dijo, problemas para estos traslados en suelo mexicano, pero sí de comisos en los Estados Unidos. Y para prevenir estos, la droga que era pues enviada en contra de entre García Luna y el Chapo Guzmán, era entregada en una primera bodega en Jersey, y luego de ahí era movida a otras dos bodegas de Queen y Brooklyn, desde donde se distribuía la droga, de esta forma, pues disminuían las pérdidas. Luego de su declaración, comenzó un contrainterrogatorio a Tirso, quien busca que el gobierno la ayude con su visa. A él no está preso, ya cumplió una pena mínima de siete años. Por lo punto, la defensa de García Luna, una, con parte del ejercicio que lleva, logró restar la importancia al escribirlo como, pues, un traficante que recitaba a varios marcomunistas jóvenes. Ahora bien, ya el gobierno llamó a ser testigo, como lo adelantabas, un policía retirado de Chicago de nombre Ernest Caín, quien atró desde el comiso de casi dos toneladas de cocaína en Chicago, con un valor estimado de 240 millones de dólares cargamento, incluido en las acusaciones en contra de García Luna. Este testimonio se sumó al de otros tres agentes, uno de la DEA, otro del CVP, y uno del ICE para explicar de comisión de cocaína en Nueva York y Chicago, que fueron revelados en su momento por Tirso Martínez. También testificó el día de hoy un narcomenudista de nombre Héctor Tolentino. Él es ex líder de los trinitarios, una banda de dominicanos que operaba en Nueva York, y de esa forma es como concluyó, por lo pronto, esta semana, ya lo adelantabas tú, con lo que tiene que ver con el juicio de García Luna, será el próximo lunes cuando se reanude, y por supuesto estaremos dando los detalles aquí en la octava. Por punto, el reporte que les tengo pendientes al término de esta primera etapa, la primera semana de la jornada, Daniel, muchísimas gracias por el reporte, estamos atentos. Claro que sí, hasta luego. Mire, sobre el juicio en contra de la jornada de Genaro.